¡Ay, esperad un momento! Antes que nada Obviamente Obviamente Como que todos no están invitados ¡Que se larguen ya! ¡Ya! 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 ¡Que se larguen ya! ¡Ya! 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 ¡Fuera de mi cumpleaños! ¡Uf! ¡Qué barrio bajero sois! ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué barrio bajero sois! ¡Uf! 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 ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Que deseamos feliz! ¡Cumpleaños! ¡Oriana! ¡Que nos cumpla feliz! ¡Bravo! ¡Es el mejor cumpleaños! ¡Que han hecho en esta casa! ¡Que se larguen ya! ¡Ya! 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 ¡Hey! ¡Hey! ¡Ya! 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 ¡Obviamente! Como que todos no están invitados ¡Es! ¡Que selyen!